Cuarta de Braica, tres tiene Aguada. Un minuto 40 para jugar. Aguada por un doble, por un punto. 7-2, 7-1. Dilligar, Morales, Leandro. Leandro con ella la cambian toda. Roba a Ebraica, quedó para el mono. El mono para Pablo. Pablo al mono. Federico, la tiene Babosi. Lo marca Barrera, lo encierran. Quedó para Dilligar. Hay que tirar. Tres para el tiro. Tiró Dilligar. Entró y salió. Siga, siga. Siga, doble de Aguada. Doble de Aguada. Pregunto, no hubo empujón. Pareció que sí. Pero Dilligar, otra vez Dilligar. Viene, viene Braica. Último minuto, vamos a jugar. Gana por tres puntos, señores, el equipo de Aguada. Barrera. Barrera con ella. Cortina, Atila. Arranca Barrera, que clavó el freno. Tiró, erró. Y Faudi, Atila. Libre para Aguada. Faudi, Atila. Dilligar termina siendo el jugador decisivo peinado. Y acá la inteligencia y la viveza de Leandro. Que se queda con el rebote largo. Y lo espera y lo busca Atila. Para sacar la falta, para ir a la línea. En el momento caliente del partido apareció Dilligar. Los internos de Aguada desnivelan en el último cuarto. Minuto de tiempo ya todo. Fue la cuarta de Atila. 16 para Dilligar. 10 en este último cuarto. Ahí está Dilligar. Ahí va hacia adentro. El lanzamiento. Va al rebote. Ataca el rebote. Sale despedido para el costado Atila, ¿no? Después aparece Dilligar. Acá está el panchi. Ahí va el rebote. Largo. Leandro. Y lo espera. Y hace todo bien. Minuto de tiempo. Pide bloqueo. Pide tranquilidad. Le ha tomado. Mucho rebote de ataque en el segundo tiempo. Aguada. A Maccabi. Y ha sacado provecho de eso. Esos goles de segundos tiros. El aguatero le ha dado de comer. Han crecido los internos. Tanto Dilligar como Smith. Fueron fundamentales. La inteligencia para jugar estos partidos de Leandro García Morales. Asistiendo permanentemente a sus compañeros. Le dan el aire. Ahora Aguada que tiene dos libres. 18 puntos para Leandro que dio 12 asistencias. Señores, tiene libres Leandro García Morales. Restan 51 segundos. Tres décimas. Está ganando por tres puntos el equipo de Aguada. Si Leandro clava, los dos serán cinco. Estará muy comprometido Graeca. A ver Leandro. El primero. Respira. Mide. Apunta. Se levanta. Tira. Adentro. Adentro. El segundo. Sacó cuatro. Y para cuatro se precisa dos veces tener la pelota. Viene el segundo de Leandro. 51 segundos para jugar. Tres décimas. Viene Leandro. Erra, sin embargo, la gana Atila. Falta, ¿eh? Falta de Smith. Es la cuarta colectiva. ¿Cuántas personales? La cuarta también. Bueno. Ahí viene Braica que necesita dos posesiones. Le sirve el dos puntos. Un gol rápido también. Claro. 7-5, 7-1. Sacará a Braica y Maccabi. Lo hacen. Viene para Barrera. Arranca Barrera. La tiene Braica. Busca el gol de Braica. Va para Parodi. La pide. Barrera va de tres. Barrera va de tres. Barrera. Erró. Afuera. No se fue. Ahora sí se fue. Y la toca Smith. Afuera. Le queda un minuto allá yo. Bueno, libre. Perdón. Saque para Braica. Vino a Parodi. Y la tiró de la mitad de la cancha. El botija. El botija. Triple de Braica, señores. El más humilde del pueblo. El botija. El sanducero Luciano Parodi. La recibió. La clavó. Y minuto de espíndola. 7-5, 7-4. Quedan 32 con 7. Son dos posesiones seguras. Y hace un rato decíamos que no le pesaba a Parodi. Que tomaba más responsabilidad que muchos. Cuando quema. Cuando pesa. Triple de Parodi. Lo pone en partido otra vez a Maccabi. Tiempo de espíndola. Vamos a mandar primero al mono. Si la agarra, que la agarre. Lo más probable es que le cueste. Te vas. Y lea. Salí. Si no podés ponerle un... Tócalo a André. Hay que ir a la pelota. Después que la agarramos. Pienso que nos van a cortar. Pero capaz defienden. Si se juegan a defender. Tenemos que jugar una completísima. Y tratar de cuidar que no piten la falta. Es decir. Con la pelota segura. Varia. Varios. Varios movimientos. Ojo con el movimiento. Sobreentendido nuestro. Juegan pican, roll y descarga. Pican, roll y descarga. No un movimiento establecido. Porque ellos lo van a pedir para robar. Aclaro. Pican, roll y descarga. Vamos a tratar de poner la cuenta en las manos de Leandro. Porque fue el último. Y ahí estaba clarísima Píndola. Tiradores de libre. Precisa la pelota Hebraica. Que tiene que defender. Le quedan dos posiciones al partido. Bueno. Pero atención. Atención. 7-4 Hebraica. Está dentro de la cancha Dilligan. Gran candidato para cortar. Juega Morales. Yo marco bien a los demás. Si la recibe Dilligan. Automáticamente lo corto. ¿Vos te pensás que se la van a dar? Bueno. Le digo. Está en cancha. Ahí viene juego para Leandro. Lo marca Parodi. Mandó marcar sin foul. Ahora Jaguada tendrá que convertir. Ahí está Leandro. Le dice a todos déjeme solo. Mano a mano con el botija. Leandro con ella. Y ahora lo obliga a picar. ¿Qué pasa que no pica Leandro? La va a perder. Luchan. Se caen. Falta. ¡No! 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 ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No! ¡Pita, Dianés y foul de Lamón! ¡Pita, Dianés y foul de Lamón! Peinado ahí la tiene. Ahí hay foul de Parodi. Y después no hay nada. Después no hay absolutamente nada. Hay foul en el arranque de Parodi. Y cuando va a buscar la pelota Leandro. Después no hay nada. Bueno, Leandro tiene dos tiros. Atención con el primero. Quedan 16 con 3. Gana por un punto aguada. Leandro, el infalible en la línea. Viene de meter uno y errar otro. Viene Leandro. ¡Adentro! Un doble aguada. Un doble aguada. Y si mete este... Una sierra eléctrica peinado. Sí, sí. Y le queda un tiempo al Gallo todavía. Viene Leandro. Viene para meter 3. Y sacar una ventaja faltando 16. Importante. Ahí está el 11. El 11. El 11 adentro. No hay minuto para Graika. Sale Graika. Tiene que meter un triple. Arranca el jugador. Lamón va solo hasta abajo. Doble. 10 segundos. Minuto de Píndola. Lo hizo el doble, señores. Se pone a un punto. Protesta Lamón. Se pone a un punto de Graika. 10 con 2 para jugar. 7-7, 7-6. Minuto de aguada. Minuto de aguada. Ahí dialoga Leandro García Morales. Van a buscar poner la pelota en cancha otra vez sobre él. Rápido le contestó a los libros de Leandro el doble de Lamón. El tiempo defiendo la... ¡Gol! 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 viene a buscar. Da para agarrar y tirar, eh. A ver, a ver, ¿quién saca? Sacaron, a Parodi, tiró, roga, Aguada. Aguada, 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 Aguada. Aguada, señoras, señores. Entre los cuatro mejores se queda el campeón. Aguada, Aguada. Se saludan los hombres. Aguada, Aguada, ingresa la gente a festejar. Aguada, finalmente, derrota a Hebraica y Maccabi en el quinto. 7-9 para Aguada, 7-6 para Hebraica. Señoras, señores, el campeón está en carrera. Se despide del campeonato Hebraica y Maccabi. Y ahora, defensor Sporting, Aguada y Malvinas, antenas que arrancan el lunes, Carlos, ¿y usted? Bueno, Lea, ganaron.